¿Queremos pistas en un juego Escape Room? ¿Sí o no? Idioma en español, voces en español, interfaz en español, pistas en español... Esto es el legado de la abuela, Grandma's Legacy. Y aquí estamos, en casa de nuestra abuela que ha desaparecido... Hola, Elizabeth. Tienes cuatro mensajes nuevos. Recibido el miércoles. Hola, mamá. Recuerda que este fin de semana hemos quedado para comer todos juntos. ¿Querás que te recoja o prefieres venir tú? Imagino que acudirás allí directamente, pero si cambias de opinión, llámame. Recibido el jueves. Hola, mamá. Supongo que ayer no me devolviste la llamada porque estabas haciendo la compra... O a saber, nunca estás en casa cuando te llamo. Llámame. Recibido el jueves. Mamá, te he estado llamando toda la mañana y no me hago contigo. ¿Cuándo decidirás comprarte un móvil? En fin, llámame. Estoy empezando a preocuparme. Recibido el viernes. Este es un mensaje para Sara Bennett. La entrega se ha adelantado. El encargo llegará antes de lo previsto. Las cosas no han salido como esperábamos. Ten cuidado. Bueno, pues estos son los mensajes en el contestador de casa de mi abuela. Varios son míos. De su nieta, que estamos preocupados y estamos ante un escape room clásico. Distintas habitaciones con puzzles que tenemos que resolver. El primero, no voy a resolver más que este. Tiene que ver con esta máquina. Me voy a agachar. Donde encontramos un símbolo de una flor, un símbolo de un jarrón y un símbolo de una vela. Y unos números. Vale, un jarrón. Dos jarrones. Tres, cuatro, cinco, seis y uno que hay aquí escondido. Siete. Entonces, en principio, aquí deberíamos marcar un siete. Plantas, plantas. Aquí tenemos una. Ahí tenemos dos. Y ahí tenemos tres. Esa no la contamos, ¿no? Bueno, vamos a volver tres. Tres plantas. Y velas. Una vela encendida ahí. Y tres hacen cuatro. Y esa de ahí cinco. Vamos a ver. Premio. Se abre esta cajita. Donde encontramos una llave. Ya veis que a veces coger las cosas cuesta más de lo que debería. Es el único fallo que he encontrado en este juego. Que por otra parte, pues bueno, tiene colisiones. Movimiento libre. No está del todo mal. Pero sí que a la hora de coger algunos objetos o algunas interacciones. Presenta algunos problemas. No graves. Ya veis que se puede jugar perfectamente. Gráficos. Estoy jugando la versión de Quest. Que está en la Flap. También he jugado la de PC. Son, bueno, bastante parecidos. Pero es que son de, bueno, de una calidad en lo que, no sé. Yo definiría como superior a la media, ¿no? No estamos, bueno, estamos quizá no muy bien acostumbrados. Pero esto para ser Quest no está nada mal. Y en PC, pues se ve un poquito mejor. Sobre todo en PC se nota la nitidez. Y que hay menos, bueno, pues menos artefactos. Aquí estamos en otra habitación. Aquí nos quiero yo desvelar. Más rompecabezas. Aquí tenemos una nota. Ahora, pues a la hora de coger objetos, a veces, no, se hace a la primera. ¿Estás tú segura? Pues no lo sé. ¿Qué tenemos aquí? Escapar de España. España. A ver, a ver, ¿qué es esto? Es como el plano para robar algo. ¿El Banco Central? Sara Penet. Pero si mi abuela no se llama Sara. Uy, 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 uy. Esta señora guarda muchos misterios. Como por ejemplo aquí estos viales. Aquí hay una palanca. La puerta cerrada de la que tengo que encontrar la llave. Y un tocadiscos. Por ejemplo, en la versión de PC hay más detalles en los objetos. Pero bueno, para ser juez, no sé. Verde. E. Seis. Azul. D. Dos. Rojo. D. Tres. Naranja. Naranja. A. Cinco. Cinco. Y amarillo de cuatro. Amarillo. D. Cuatro. Verde. ¿Recordaremos de todo? Bueno, vamos a parar esto. Porque no os quiero yo desvelar la pista. ¿Eh? Colores. Tres posiciones. Unos viales. Aquí hay un cuadro con unos pajaritos. Uno es verde. Otro amarillo. Otro naranja. Otro azul. Este también es naranja. Cada uno mira en una dirección. ¿Será esto una pista? Tachán, tachán. Tachán. Bueno. Heplo, hay colisiones. Pero la mecedora... No se mece. Que estaría bien, ¿no? Pero bueno. No voy a criticar con dureza el primer juego VR de una empresa española que hasta ahora se dedicaba a hacer aplicaciones para móviles. Yo creo que es un buen comienzo. Si os gustan los juegos de puzles, de recompra cabezas, lo tenéis en App Lab por 9,99 y este mes de julio, sin fecha todavía definida, llegará a Steam en versión PC VR. ¡Un saludo, Robianos!